Hola, nos da gusto tenerlos un día más en nuestro canal. De parte de Shajaj, les damos la bienvenida. Hoy, 23 de marzo, la Iglesia celebra a Santo Toribio Mogrovejo. Santo Toribio nació el 16 de noviembre de 1538 en Mayorga, España. Después de algunos años, deseando estudiar Derecho Civil y Eclesiástico, se trasladó a la Universidad de Salamanca. Allí, recibió la influencia de su tío, Juan de Mogrovejo, profesor en dicha universidad y en el Colegio Mayor de San Salvador y de San Oviedo de Salamanca. Habiendo sido invitado por Juan III de Portugal a enseñar en la ciudad de Coimbra, Juan de Mogrovejo llevó consigo a su sobrino y ambos residieron algunos años en la universidad de esa ciudad. De vuelta a Salamanca, su tío falleció poco después del regreso. Toribio resolvió seguir la carrera de este, llegando a ser profesor de leyes en la Universidad de Salamanca, donde su sabiduría y virtud lo llevaron a ser designado como Inquisidor General de Granada. El rey Felipe II le propuso al papa Gregorio XIII el nombramiento de Toribio como arzobispo de Lima, sucediendo a Jerónimo de Loaiza. Roma aceptó y envió el nombramiento, pero Toribio tenía mucho temor a aceptar. Después de tres meses de dudas y vacilaciones, aceptó. El 16 de marzo de 1579 recibió el nombramiento para el cargo por parte del papa Gregorio XIII. Como ni siquiera era sacerdote, aún habiendo recibido dispensa papal para la recepción de las diversas órdenes menores, fue ordenado en Granada y poco después recibió la consagración episcopal en Sevilla. El arzobispo que lo iba a ordenar le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día, pero él prefirió que le fueran confiriendo una orden cada semana para así irse preparando debidamente a recibirlas. En mayo de 1581 llegó Toribio a Lima como arzobispo. Lo acompañó su hermana Grimanesa de Mogrovejo y el esposo de su hermana, Francisco Quiñones, quien llegó a ser corregidor y alcalde de Lima. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Medía 5.000 kilómetros de longitud y en ella había toda clase de climas y altitudes. Abarcaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Al llegar a Lima, Santo Toribio tenía 42 años y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus súbditos. La ciudad estaba en una grave situación de decadencia espiritual. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Muchos, para excusarse del mal que estaban haciendo, decían que esa era la costumbre. El arzobispo les respondió que Cristo es verdad y no costumbre. Y empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos. A los pecadores públicos los reprendía fuertemente, aunque tuvieran altísimos puestos. Las medidas energéticas que tomó contra los abusos que se cometían le trajeron muchas persecuciones y atroces calumnias. Él callaba y ofrecía todo por amor a Dios exclamando. Al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor. Tres veces visitó completamente su inmensa arquidiócesis de Lima. En la primera vez gastó siete años recorriéndola. En la segunda vez duró cinco años. Y en la tercera, empleó cuatro años. La mayor parte del recorrido era a pie. A veces en mula, por caminos casi intransitables. Pasando de climas terriblemente fríos a climas ardientes. Eran viajes para destruir la salud del más fuerte. Muchísimas noches, tuvo que pasar a la intempiere o en ranchos miserables, durmiendo en el puro suelo. Los preferidos de sus visitas eran los indios y los negros. Especialmente los más pobres, los más ignorantes y los enfermos. Logró la conversión de un enorme número de indios. Cuando iba de visita pastoral, viajaba siempre rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era al templo. Reunía a los indios y les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos, que se había preocupado por aprender muy bien. Aunque en la mayor parte de los sitios que visitaba no había ni siquiera la más elementable comodidad, en cada pueblo se quedaba varios días instruyendo a los nativos, bautizando y confirmando. Celebraba la misa con gran fervor y varias veces vieron los acompañantes que mientras él rezaba, se le llenaba el rostro de resplandores. Santo Toribio recorrió unos 400.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Pasó por caminos jamás transitados, llegando hasta tribus que nunca habían visto un hombre blanco. Al final de su vida, envió una relación al rey contándole que había administrado el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas. Una vez, una tribu muy guerrera salió a su encuentro en son de batalla. Pero al ver que el arzobispo era tan venerable y tan amable, cayeron todos de rodillas ante él y le atendieron con gran respeto las enseñanzas que les daba. Santo Toribio se propuso a reunir a los sacerdotes y obispos de América en sínodos o reuniones generales para dar leyes acerca del comportamiento que deben de tener los católicos. Cada dos años reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo, y cada siete años a los de las diócesis vecinas. Y en estas reuniones se daban leyes severas, y a diferencia de otras veces en que se hacían leyes pero no se cumplían, en los sínodos dirigidos por Santo Toribio, las leyes hacían y se cumplían, porque él estaba siempre vigilante para hacerlas cumplir. Él era un gran trabajador, desde muy madrugada ya estaba levantado y repetía frecuentemente. Nuestro gran tesoro es el momento presente, tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo. Fundó el primer seminario de América, insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Casi duplicó el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando él llegó había 150, y cuando murió ya existían 250 parroquias en su territorio. A los 68 años, Santo Toribio cayó enfermo en la población de Pacasmayo, pero aún así continuó trabajando hasta el final, llegando a la ciudad de Saña en condición agonizante. Allí hizo su testamento en el que dejó a sus criados sus bienes personales y a los pobres el resto de sus propiedades. Falleció el 23 de marzo de 1606, ese día, era un jueves santo. Murió a las tres y media de la tarde en el convento de San Agustín, en una capillita de los indios, en una lejana región, donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Estaba a 440 kilómetros de Lima, cuando estaba enfermo, prometió a sus acompañantes que les daría un premio al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir. Y repetía aquellas palabras de San Pablo, deseo verme libre de las ataduras de este cuerpo y quedar en libertad para ir a encontrarme con Jesucristo. Llamó oribundo, pidió a los que lo rodeaban, que entonaran el salmo que dice. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Las últimas palabras que dijo antes de morir, fueron las del salmo 30. En tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo, cuando fue llevado a Lima, un año después de su muerte, todavía se hallaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Después de su muerte, se consiguieron muchos milagros por su intercesión. Santo Toribio tuvo el gusto de administrarle el sacramento de la confirmación a tres santos. Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. Fue beatificado el 28 de junio de 1679 por el Papa Inocencio XI. Y fue canonizado el 10 de diciembre de 1726 por el Papa Benedicto XIII. Los historiadores dicen que Santo Toribio fue uno de los regalos más valiosos que España le envió a América. Las personas lo llamaban un nuevo San Ambrosio. Y el Papa Benedicto XVI dijo de él que era sumamente parecido en sus actitudes a San Carlos Borromeo, el famoso arzobispo de Milán. Él es Santo Oribio Mogrovejo, abogado, arzobispo y beato, y su fiesta se celebra el 23 de marzo. ¡Suscríbete al canal!